Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos a mi canal, soy Antonio Muñoz. Bueno, desde este canal he venido denunciando públicamente en muchas ocasiones pues las diferentes formas o variantes de represión con las que el Estado ejerce su autoridad. Desde la represión policial hasta la represión judicial pasando por otras múltiples variantes entre las que destaca una que tiene una enorme incidencia que es tremendamente, tremendamente represiva y sin embargo de la que se habla poco o parece pasar pues como un tanto inadvertida. Estoy hablando de la represión que se ejerce por parte del Estado a través de la agencia tributaria, a través del Ministerio de Hacienda, a través del sistema impositivo, es decir, a través de los diferentes mecanismos fiscales de los que está provisto el Estado para ejercer sus funciones. Claro, alguno estará sorprendiéndose de un poco la radicalidad de las expresiones que estoy utilizando, pero voy a tratar de demostrar a lo largo de los próximos minutos por qué lo que digo no tiene nada de radical, sino de cierto. Veréis. Hace muy poquitas fechas, entre los días 24 y 25 de octubre, se ha celebrado en Zaragoza el XXIX Congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Bien, ¿por qué hago referencia a este Congreso de Zaragoza? Pues hago referencia a este Congreso de Zaragoza porque en él se dijeron o se extrajeron una serie de conclusiones que son extremadamente, extremadamente peligrosas. Por ejemplo, la más importante con la que se podría de alguna manera hacer el común denominador de lo que allí se dijo fue la petición expresa al Ministerio de Hacienda, es decir, al Gobierno del Estado, para que en lo sucesivo se haga una normativa que facilite la entrada en los inspectores de Hacienda, en domicilios particulares y también de empresas, como personas jurídicas, sin necesidad de autorización judicial. Habéis oído bien, para todos aquellos que siguen sosteniendo que España es un Estado de Derecho, pues yo les lanzo el guante para debatir cuando ellos quieran el por qué motivo o motivos no me cansaré de insistir en que esto no es así, pese a las formalidades con las que externamente se reviste el Estado. Mirad, esto de que se pueda entrar sin autorización judicial es una petición, de momento, sólo es una petición, pero ya veremos. Entrar en el domicilio particular de uno, que está considerado como un derecho fundamental cuando el artículo 18 de la Constitución habla de la inviolabilidad del domicilio o cuando hace lo propio también el artículo 8.1 del Convenio de Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Sí, un derecho fundamental, el de la inviolabilidad del domicilio, solamente se pondrá a entrar en él, si hay resolución judicial que lo autorice y esté suficientemente motivada. Pero no en otros casos, como es lo que se pretende hacer ahora, o al menos estos señores que se han reunido en el Congreso de Zaragoza le han pedido expresamente al Gobierno de la Nación a través del Ministerio de Hacienda. Mirad, estamos asistiendo a la arbitrariedad más absoluta en el terreno tributario. Son centenares, miles, las cartas que están recibiendo muchísimos ciudadanos españoles, en plan amenaza siempre, para explicar, pues, todo tipo de acciones o de no acciones. Cuando resulta que el Estado de Derecho en el que supuestamente vivimos consagra como uno de sus soportes fundamentales el principio de la presunción de inocencia, en su artículo 24 concretamente, no es de recibo que desde los aparatos represivos de la agencia tributaria lo que se haga sea establecer justamente lo contrario, la presunción de culpabilidad. De tal manera que la carga de la prueba, principio básico procesal sobre que se asienta cualquier Estado de Derecho, pasa de estar o de tener que ser ejercitada por quien denuncia a tener que pasar ahora a ser soportada por aquel que es denunciado. Eso es propio de estados totalitarios. Lo ha sido siempre y siempre lo será. Ahora, si con la inversión de la carga de la prueba, que también está ocurriendo en otros ámbitos, como el de la ley de la violencia de género, por ejemplo, resulta que seguimos sosteniendo la tesis de que este es un Estado de Derecho, pues, hombre, yo creo que hay que ser un poquito más serios y empezar a llamar a las cosas por su nombre. Pero es que, fijaros, en el año 2018, en mayo, se reunieron nada más y nada menos que 35, bueno, fueron más, pero fueron 35 los que suscribieron, 35 catedráticos de Derecho Tributario y firmaron lo que se dio en llamar la llamada Declaración de Granada. En esa declaración lo que hacían, entre otras cosas, era denunciar públicamente la arbitrariedad con la que la agencia tributaria estaba actuando en este país. ¿Con qué objetivos? ¿Qué es lo que busca el Estado a través de la agencia tributaria actuando como hace? Pues, aparte de un descarado y descarnado afán recaudatorio, buscan conculcar el Estado de Derecho, porque, claro, si lo que han pedido ha sido expresamente al gobierno que proceda a hacer una ley para que se pueda entrar en el domicilio de un particular sin autorización judicial, simplemente porque se tenga la sospecha de que pudiera no estar siendo, digamos, entre comillas, bueno, un buen chico a la hora de declarar sus resultados, bueno, empresariales al fisco, pues, hombre, entonces yo no sé de qué tenemos que estar hablando aquí. Claro, todo esto se hace de una manera, iba a decir, abrupta, ¿sí? Se hace de una manera sorpresiva, tiene lugar irrupciones, casi, casi, pues, bordeando la legalidad si es que no la vulneran, como muchos creemos en muchos casos, pero eso habría que verlo en cada supuesto. se produce una indefensión de la persona a la que se le va, vamos, contra la que se actúa de esta manera, indefensión, cuando nuestra Constitución también en el artículo 24 dice que en ningún caso se puede producir una situación como esta. Ellos llegan, ellos te presumen culpable, salvo que demuestres lo contrario, ellos te amenazan con la adopción de medidas preventivas que encima el artículo 172 de la ley general tributaria admite, como puede ser, por ejemplo, la incautación de ordenadores o de servidores informáticos. En fin, un abuso constante y continuo. Pero es que no termina todo con lo que os estoy contando aquí. Es que sería largo, me extendería mucho y no voy a hacer, no me voy a detener ahora en los principios legales de proporcionalidad, de necesariedad, que exigen, que se exige por parte de la ley para que las actuaciones de la agencia tributaria o mejor dicho de sus inspectores sea acorde a derecho. Tampoco voy a hablar de la exigencia social imperiosa, expresión un tanto rimbombante con la que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha exigido que tenga que concurrir para que se pueda entrar en el domicilio particular de uno por parte de los inspectores de Hacienda. Tiene que ocurrir, tiene que concurrir una exigencia social imperiosa. Claro, se da una exigencia social imperiosa, se está poniendo en peligro la existencia, no sé, de la sociedad, del Estado, por el hecho de que haya dudas o sospechas de que una persona pueda, a lo mejor, no estar siendo todo lo exacto que debiera a la hora de hacer sus declaraciones. No existen procedimientos legales en el sacrosanto Estado de Derecho para que si efectivamente se ha incumplido o conculcado una normativa tributaria se le pueda sancionar, pero siempre siguiendo las exigencias legales, parece ser que no, porque si no, no harían lo que están haciendo. Claro, para entrar en el domicilio de uno se necesita un consentimiento expreso, se necesita haber sido informado previamente de lo que se va a hacer. Se le tiene que enviar una solicitud escrita, no se puede entrar así como así, como si se tratara de un delincuente que acaba de cometer un delito infraganti. ¿Sabéis a qué me recuerda esto, para ir terminando? Me recuerda a un Estado inquisitorial. Me recuerda a aquellos procedimientos tristemente célebres que fueron instaurados en nuestra historia, en la historia de España, en el año 1478 y que pervivieron hasta el año 1834. ¿Por qué digo que me recuerda muchísimo? Pues porque se parecen, se parecen mucho lo que están haciendo los inspectores de la agencia tributaria con unos procedimientos que encima están avalados por una supuesta legislación que muchas veces además se está contraviniendo porque si no, no tenía ningún sentido que sean muchísimas las resoluciones judiciales que están tumbando las decisiones tomadas en concepto de sanción contra numerosos contribuyentes por parte de la administración tributaria. Muchísimas resoluciones están siendo tumbadas en esas sentencias. ¿Sabéis otras cositas en las que se parece lo que está ocurriendo ahora, lo que se pretende después de el Congreso de Zaragoza, aunque ya se venía haciendo antes en muchas cosas, ¿sabéis qué es lo que se pretende? Fomentar la delación, es decir, la denuncia anónima y secreta contra cualquiera, sin que ese cualquiera tenga el menor derecho a saber quién le ha denunciado y por qué. Esto se está pidiendo expresamente por muchos, no digo todos, pero muchísimos de los, bueno, pues, elementos que forman parte de la administración tributaria. Hubo 500 en el Congreso de Zaragoza. Pero es que además, fijaros, no solo se está fomentando las delaciones, sino que además se pide que al delator se le recompense con dinero público sacado de tu bolsillo y del mío para que denuncie en secreto y anónimamente, es decir, de la manera más cobarde ignominiosa que existe a cualquier persona, en base a cualquier argumento, como puede ser que tenga un coche bonito, se haya ido a las Bahamas de vacaciones o haya hecho una boda pues por encima de lo que ese supuesto delator considere por encima de sus posibilidades. Pero es que además, fijaros, desde el momento mismo en que concluye la administración tributaria que el supuesto contribuyente, la supuesta víctima, el contribuyente, está declarando unos rendimientos que están por debajo de la media del sector, le está imputando ya de una manera directa la presunción de culpabilidad y de delincuencia. Sí, ahora resulta que si en la ciudad de Valladolid pues hay 500 o 2.000 o 5.000 restaurantes, se hace una media a ver cuál es la media y si resulta que lo que el bar que tengo enfrente de mi casa declara que una cantidad que está por debajo de la media del total de los restaurantes y bares de Valladolid, la administración tributaria le imputa ya, le señala con el dedo como presuntamente delincuente y culpable. Esto es un Estado de Derecho, eso nos cuenta. Concluyo, pero no quiero hacerlo sin una pequeña referencia al bonus. Diréis, ¿y eso qué es? En el año 2010 el gobierno, bueno, no me acuerdo qué gobierno fue, creo que fue el gobierno del Partido Popular, pero es igual. ¿Pues qué hizo? Pues inventó un plan, el PIA, el Plan de Estabilidad de Intervención de Actuaciones. ¿Y eso qué es? Pues muy sencillo. Significaba, y significa porque está vigente todavía, que se premia con pluses la productividad. Es decir, cuanto más sanciones pongas, más te voy a pagar para recompensar tu maravillosa labor en favor del Estado. ¿Cómo lo oís? Por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues ocurre que estamos indefensos, que estamos en manos de esta gente, pero no nos quedemos solo con lo que aparenta, con unos cuantos funcionarios que se piensan que son o que están por encima del bien y del mal. Son esbirros del Estado, es un mecanismo más de represión y es una demostración palpable, una más de la conculcación sistemática de lo que algunos han dado en llamar Estado de Derecho y que yo he calificado y califico como de auténtico Estado de Desecho. Si os ha gustado el vídeo, lo podéis compartir. Si queréis recibir información puntual y suscribiros al canal, lo podéis hacer. Sin más, hasta muy pronto, os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad. Gracias.